pido como verán de preguntas y de un chiste que les voy a contar las preguntas primero a ver a ver a ver muy bien cinco personas me preguntaron así que vamos a ver llegó torre dice te haré una pregunta porque eres menos femenina buena pregunta no me gustan los vestidos no me gusta el rosa no me gusta esto así me encanta el fútbol y no me gusta actuar así como femenino así que ya te pero ya te contesté tu pregunta siguiente pregunta harry kim 1 2 3 4 estibles qué son las cosas que más te gustan bueno mi comida favorita es el ramen la pizza y ya y también pues me gusta también este los animes me gusta el fútbol el básquet y vice freddys y todas esas cosas ya te contesté tu pregunta harry kim 1 2 3 4 estibles otra vez otra pregunta dice qué tipo de narutos hay a lo mejor tú me estás diciendo que personajes creo que eres nuevo en anime pues déjame decirte que esta chica maru y nata naruto sasuke sakura y así ya te contesté tu pregunta siguiente pregunta cuántos años tienes tengo este tengo 11 años en donde vives bueno vivía en un terreno y cuando tuve 10 años me mudé aquí a guadajara jalisco y luego después me fui otra vez a boterrey y luego después bebida a guadajara jalisco y ya mike smith dice que edad tienes en realidad tengo 11 años pero ya el 29 de enero ya voy a cumplir 12 vivirías conmigo te casarías conmigo ah tranquilo espérate apenas te conozco apenas apenas no no lo sé creo que si es verdadero amor bueno 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 ya 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 y luego después dice doy smith dice michael falcon si mi pregunta son por qué empezaste tu canal pues empecé porque me gustaban mucho como fernanfro kaeli talk hola soy germán o mike smith pues así me gusta mucho porque hago divertirte a la gente me encanta no sabes cuánto me encanta hacer vídeos pero pero no tengo tiempo para hacer vídeos así que eso es lo que hago dice otra pregunta quién te gusta y dime la verdad pues me gusta y de corto que se llama ricardo pero ya 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 no esperas solamente cada niño le gusta bien o sea así así que no me chifro y nada de eso sino de que ya mi vida es guapo pero mi vida ya comienza y mi vida ya comienza y y si también alguien me gusta que se llama yes beat te está guapo porque está en el grupo de que yo estoy en un grupo de youtubers y eso dice quien te agrada más de tus amigas se acuerdan de sofía la lo que sofía la que hizo hice un vídeo con ella bueno de de besos de anime no de besos de anime bueno ella es una de mis mejores amigas que me entienden hay otra y eres tú doy y así que esto terminó y les voy a decir el chiste el chiste de pepito pepito que pepito es un nombre aquí está pepito pepito y papá hijo traeme un refresco por favor coca cola o pechi coca cola like o normal normal de lata o de botella de botella uno o de dos mil litros ptm traeme agua entonces natural o mineral mineral frío o caliente pero bueno tú eres maric maric bueno ahí lo van a leer maricón con aquí y y y y sea activo pasivo o te vas para el cuarto ahorita o más tarde ya me me acompañas o me voy solo me voy a matar malditos muchachos con cuchillo o con pistola y dice y ahí lo van a leer la tuya o la mía jaja está bien chido la de las tradiciones es todo lo que no me gusta pero está bien chido lo que dice y luego está aquí soy yo o sea a mi me parece mucho porque pienso de violar y así pero yo soy yo soy yo soy yo soy negro o le doy con cabello y así le doy Mike y yo y Mike 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 yo y Mike yo y Mike 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 ese es un anime ese es otro anime así que se termina todo por hoy así que ese es otro anime se termina todo por hoy gracias por ver mi mi video de hoy de preguntas número uno hazme preguntas aquí abajo comenten y todo en el facebook que me pongo doy 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 smith no es doy d o doble l michelle falcón y así y va a salir una foto que que es como una personaje con lentes y así de blanco y negro y esto es todo por hoy así que y y y y